este tipo como brinca a mí no está mendi, mira tú mendi, mira mira, es un córner, mira el brinco, se supone que es Gabriel de Jesús que coja la bola, pero mira el brinco que da, le llegó hasta la cara, la cintura papá, mira, y sube, mira, mira, tía antre, mira para allá, tiene una vista, boom, terrible, la tocó, la tocó a un carajo, pendejo, se la metió en la cara,